Hola niñas y niños, a ver saludos para sus acompañantes, vamos a empezar la clase de comunicación número 30 y vamos a leer oraciones, oraciones gramaticales, ¿cuántas oraciones hay? hay cuatro oraciones a ver, estas cuatro oraciones no están en el libro, son nuevas, estas oraciones no están en el libro es para realizar la lectura o la lección de la clase pasada y tenemos aquí, dice, pasame la pasta dental, Paola, de nuevo el pan de anís, el pan de anís, el pan de anís es rico el, 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 lo que esté está medio feíto, lo vamos a poner lo más bonito a ver, esta es también la formada ahí está dice el partido de voleibol, o sea, de voleibol pero, más rápido la gente dice voleibol, el deporte se llama voleibol es palabra en inglés, voleibol, estuvo bonito, de nuevo, el, el, el partido de voleibol, estuvo bonito, bonito número cuatro mi abuela come pan y palta luego tenemos ne esta es la clase la lección B hasta aquí hemos completado cuatro oraciones y acabamos a hacer otra lección otra lección esta otra lección esta otra lección vamos a aprender otra nueva letra pero empezamos con lo que ya saben ne na nu nu ni suena igual son igualitas las viejas letras pero ahora le vamos a poner vamos a cambiarlo y miren le ponemos le ponemos un palito a la N esta letra se llama N pero suena mmm entonces si le pongo acá un palito a la N la griega ahora ya nos dicen ne dice ñe ñe ña ño 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 u ñe voy a leer miren ne ñe na ña no ño ño ya no son iguales nu ñu ñi ñi ¿ya? de tal manera que combinando estas con estas sílabas con las de acá podemos formar palabras como por ejemplo ni ño ni ña ña ño ña ño ña ño ña es un frijolito que se fríe y que es rico más o menos parece más o menos como el maní tostado ya entonces con estas con estas venas sílabas vamos a formar palabras ya ñu aquí le falta ñu ña aquí tenemos ñu ña ñu ña otra palabra ña to ña to ño año estamos en el año dos mil veintiuno año caño 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 grifo luego tenemos pi ña piña pa ña 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 A este dedito se le llama meñique, al dedo chico, al dedo chiquito, delgadito, su nombre es dedo me, meñique, seguimos, niño, puede ser niña, también le cambiamos la O, nos sacamos la O y ponemos la A, dice niña, baño, sué. Allí dice sué, 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 rápido sué, sueño, sueño, pañuelo, pañuelo. Ahora tenemos con estas palabras tres oraciones, tres oraciones gramaticales. El niño patea, patea la pelota. Número dos, la niña baña a su muñeca. Número tres, mañuca lava un pañal. Ah, a leer bien, hijitos, hijitas, a leerlo bien, para que vayan avanzando en la rapidez de la lectura. Ah, el que hace caso al profesor va a terminar leyendo muy bien. Los desobedientes, no, van a leer, pero no van a leer rápido. Ah, bien, entonces ahora nos vamos con el grupo azul. Ah, bien, ahí quedando con el grupo azul. Ah, bien, ahí está, grupo azul. Ah, bien, ahí está. Ah, bien, ahí está. Ah, bien, ahí está. A ver, cerrados para los niñas y niñas del grupo azul. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer nuestra clase número 30, ¿ya? A ver, dice, escribe una oración con cada palabra. ¿Cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oraciones van a hacer niñas y niños, ¿ya? Por ejemplo, con mollo, 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 hay muchas oraciones que podemos hacer con mollo. Por ejemplo, 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 mi mamá me hace mi mollo, es la niña. Como el niño, como el niño, ¿qué, qué, 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 qué pondría, un niño diría, mi mamá le hace mollo a mi hermanita. Otra ojo, el mollo es una clase de peinado, con sueño, el número 2 pueden poner. A ver, ayer tuve, ayer en la noche tuve mucho sueño, otra que puede ser es, eh, mi hermanita se quedó dormido pues tenía mucho sueño. Y tres, no es fácil, piña, la piña es una fruta dulce, la piña es agradable, la piña es rica en jugo. Número cuatro, pues con caña, me refiero a la caña, esa caña con que hacen azúcar, caña dulce, que ahora lo venden en tajaditas metidas en un, la bolsita, no, es caña dulce para masticar y tiene un jugo muy agradable y rico. Entonces con caña puedes poner, mamá compra caña para comer, otro, pues yo compré caña dulce, la caña es muy agradable, etc, etc. Con estas oraciones ustedes van a desarrollar su razonamiento verbal, verbal viene de la palabra verbo, la palabra, el hablar significa verbo. Y los niños y niñas tienen que, así como hay ejercicio de matemática, también esto es un ejercicio de la expresión, del hablar. Los niños y niñas desde pequeñitos ya deben saber expresarse a su edad, por supuesto, no, no como los adultos o los niños grandes, ellos se expresan poco más rápido, tienen más ideas para formar oraciones o conversaciones. Pero esto, pero esto para eso sirve, de su cabecita, yo ya les puse el ejemplo, ¿no? Para que ustedes, de su cabecita, hagan, de la cabeza de la mamá, no, de la cabeza del papá, no, porque esa cabeza no es de ustedes. Cada niño, cada niña, cada niña tiene su cabeza, y cada cabeza piensa, ¿ya? Y entonces, como cada cabecita piensa, cada cabecita hace sus oraciones, ¿ya? A la hora que lo hace, papá, mamá, lo revisará, le dirán ustedes, papá, o mamá, o abuelito, o tía, está bien mis oraciones que he hecho, entonces papá, mamá, el que fuere, lo lee, que si algo está mal, le dice, le falta un poquito más bonito, acá está mal, le dice, le traja la palabra que está mal, hasta aquí está bien, sigue pensando y algo más bonito, a ver. Así aprende los niños, así aprende los niños, así aprende los niños, no que el papá la mamá se lo hace, no te ha perdido nada. A ver, ahora tenemos una lectura, una lectura, cuyo título es, el pato bañezca, bañezca significa que le gusta estar bañándose, nadando, generalmente, generalmente, por ejemplo, cuando vamos a una piscina, decimos, ¡oh, oh, cuánto bañezca! Quiere decir, niños, niños, o adultos, o jóvenes, que les gusta que tengan la piscina de agua como un pato, están nadando en el agua, o en la playa, de la realiza, en este caso, o cualquier playa, cuando estamos en verano, hay mucho bañezca, quiere decir, mucha gente bañándose. Bien, entonces comenzamos, dice, un caluroso patito se bañaba en un manso río. ¿Qué significa manso río? Manso río quiere decir que no lleva fuerza a la corriente, que está penito, que se mueve el agua, pero cuando el río va a ver los cedazos, sus aguas nunca se metan, se ahogan, se lo lleva el río, el río está bravo. Y cuando dice río manso, quiere decir que las aguas ni se mueven en casa, no lo puede jalar la persona. Pero también, si está hondo, no se metan, se ahogan. Si no te ahogan el río, además tienen que ir con papá y mamá, ustedes pequeñitos, no, tienen que ir con papá y mamá. Cuando estén más grandecitos, no se metan, si no saben nadar. Así, niños que se han ahogado, profetearse nomás. Hay que aprender a nadar primero, para meterse al río manso. Pero el pato nace sabiendo nadar. El pato, el perro, lo tiran al agua, ellos solitos nadan. Así han nacido. En cambio, lo tiran a un gato, a un pollo, al agua, se ahogan. Porque tanto el gato como el pollo no saben nadar. El pato sigue el trono nadando. Entonces, dice, el malévolo. ¿Qué significa malévolo? Significa malo. El malévolo zorro, muy escondido, lo miraba y convenceo carnívoro. Carnívoro, ¿qué significa carnívoro? Carnívoro se le llaman a los animales que se alimentan de carne. Como por ejemplo, el león, el gato. Son de esos elementos de carne. Tú le das arroz, te das frijoles, los comen. Comen carne. A esos animales que les dicen carnívoros. El zorro también es carnívoro. Cazan para comer. Cazan animales más pequeños y se los comen. Lo matan y se los comen. El gato una vez que lo mata, pericote, rata. Una vez que lo tiene muerto, comienza a comérselo. Entonces decían, mirá, y con deseo carnívoro se metió. ¿A dónde se metió? Al río. Para devorar. Devorar. ¿Qué significa devorar? Tragar, comer. Devorar significa tragar, significa comer. Para devorar a un patito. Pero, vamos a hacer el cáncer porque hay un punto y coma. Ahí hay muchachos y fíjense cómo leo. Hay un punto y coma. Vamos a hacer un pequeño gerencio, el cáncer. Pero, ñato, un perro bueno y valiente, Corrió y puso a salvó. Salvó, salvó, lo salvó. Salvó al patito. ¿Quién salvó al patito? El perro. ¿Quién tenía deseos carnívoros? El zorro. ¿Quién era malvado? El zorro. ¿Quién era valiente? Este ñato, el perro bueno, que salvó al patito. Muy bien. Ahora, ellos tienen que leerlo, ¿ya? Es una lectura pequeña y tienen que leerlo por lo menos dos veces. El que lo lee tres está mejor, ¿ya? El mayor trabajo de la lección es hacer las oraciones. Ahí, el niño y la niña demuestran cómo piensan, cómo forma ideas para hacer sus oraciones. Cuatro oraciones, ¿ya? Bien, niños. Las oraciones son conjunto de palabras que nos dice algo, que se entiende algo. Por ejemplo, si yo digo, la carpeta trujío mañana, ¿qué tiene? Nada. Ese no es oración. Oración tiene que ser algo que al decirte se entiende. Por ejemplo, cuando yo digo, hoy día quiero comer caña. Estoy impresionando el deseo, las ganas de comer caña. Pero si yo digo, la caña, hermano, corrió el perro. ¿Qué? ¿Está loco ese profesor? ¿Qué hablaba? Esa es de su oración. Es un conjunto de palabras, pero no se entiende. Entonces, no es oración. En cambio, si yo digo, mi hermano desea comer caña. ¿Se entiende? Esa es oración. ¿Ya? O sea, ustedes van a, en su mente, primero crean la oración. Piensan y dicen, a ver, ¿qué pongo? Y una vez que piensan bien, escriben la oración. Bueno, ahora voy a hacer la oración número dos con la palabra sueño. A ver, con la palabra sueño, haz una oración. Así van a ir aprendiendo a expresarse. El hacer oraciones gramaticales permite que el niño o la niña aprenda a expresarse. A hablar, a hablar, a conversar. Bien, entonces, ya, ahí viene su lección. Y ahora me voy con el grupo rojo. Rojo, ya, con el permiso de ustedes, nos vamos a la ciudad roja. A visitar a los amigos rojos. A ver, aquí tenemos una lectura. Esa lectura se llama, la siembra. Y ahora, dice, Pedro madrugó, tiene tibia en la hoja, madrugó. O sea, levantó muy temprano. Para trabajar en su chacra. Su primo, Alejandro, le ayuda. Hago silencio, descanso, porque hay un punto, ve. Donde hay un punto hay que hacer un pequeño descanso. Ve, que le veo una ropita para que vean cómo descanso. Cuando hay un punto. Su primo, Alejandro, le ayuda. Ambos retiran las piedras del terreno. Hago silencio, pequeño silencio, porque hay otro punto, ve. Y se sigue, pero con letra mayúscula, ve. A mayúscula, H mayúscula. Ha llegado el día de sembrar el trigo. El trigo, niños y niñas, lo siembran en la sierra. En la costa no siembran trigo, siembran arroz. Pero en el trigo, con el cual se hace el pan, se hacen los ketis, las tortas para los cumpleaños. Rico, ¿no? ¿De dónde, de dónde, de dónde sale esa harina? Del trigo. ¿Dónde lo siembran el trigo? En la sierra. En la sierra. Ha llegado el día de sembrar el trigo. Toda la familia llega para ayudarle. Su madre, su madre prepara una sabrosa comida. Porque los trabajadores llegaban. Porque los trabajadores llegaban al mediodía y ya tienen hambre. Y entonces para eso la mamá de Pedro hizo una comida. Para que coman todos los trabajadores. Comida para la gente, la gente que estaba trabajando, después del almuerzo, descansa y conversando. Otro punto, ¿verdad? L mayúscula. Luego, siguen en la siembra. Al final del día, ha terminado el trabajo. Punto 3. T mayúscula. Todos regresan. Todos regresan. Todos regresan a sus casas. Alegrense. Alegrense. Gracias a Dios. El que cree en Dios, todo el trabajo que hace y que sabe bien, por supuesto, no. Se da gracias a Dios. 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 Dios. Gracias a Dios. Dios. Gracias a 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 Dios. Gracias.